Es tan largo que no hay final, sería fácil perder la razón, creo que es tiempo de esperar Lo que queda en el día más, lo que falta por verme escapar, siempre existe un lugar Pero se acaba pronto, todo volverá a empezar Siempre en mi vida pensé encontrar una fuente de serenidad, tú le diste algo más Con este rado no puedo hablar, se confunde con la realidad, no sabemos escuchar Pero se acaba pronto, todo volverá a empezar ¡Gracias! ¡Gracias!